Sí, 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 está jugando, sí, está jugando Chile-Perú, tercera fecha de la eliminatoria sudamericana, 2016 Chile-Chile es el arquero, peruano 70 ¡Gol de Chile! 73 minutos ¿Quién lo hizo? ¡Festeja, Benizo, festeja! Chile, una fiesta, Chile 1, Perucero, Valdés Un centro de Alexis Sánchez, la cabeceó uno, la peinó, la llevó para atrás y se la encontró con la rodilla El arquero peruano no pudo salvarla, no hace Chile a Perú 94 minutos, Diego, se escapa Chile en la contra Perú se fue al ataque, la contra de Chile, lo saca, se viene el chileno, echó el centro, lo anticipó el gol Gol de Chile 2 a 0 a Perú, una fiesta en Chile Los chilenos festejan Liquida, 2-2-2-2-2, la tribuna dice 2, ver y se festeja, felices los chilenos, con Rambert Núñez Terminó Chile 2 Perú 0 En Chile Partidazo Ha jugado mejor Chile Si te gustó el video Dale like Suscríbete Activa la campanita Para más videos míos Cuando lleguen Gracias Sígueme Sígueme Se terminó La tercera fecha Eliminatorias Sudamericana Para el 2026 Sigue, sigue